Una canción Un estreno Un texto Texto de Sandra Pérez Música mía Recientemente Musicalizada Todavía no tiene título Yo no sé Si podré permitir tus hazañas Venerar tu locura Destruir mi dolor Yo no sé Si me haré un sonido del viento Un misterio del tiempo Un deseo de amor Más ahora Con mis años nocturnos Con mis alas cansadas Con la vida soñada Con la noche nombrando tu rostro callado Quiero seguir Quiero vivir Quiero olvidar Quiero sentir Quiero fluir Quiero llorar Quiero tener tu corazón Yo no sé Si podré regresar a tu alcohol Desvestir tus mentiras En mi rostro sin penas Disuadir El aroma que trae el recuerdo La visión del presente Sobre el triste pasado Más ahora Con mis alas cansadas Con mis años nocturnos Con la vida soñada Con la noche nombrando tu rostro callado Quiero seguir Quiero vivir Quiero olvidar Quiero sentir Quiero fluir Quiero llorar Quiero borrar tu corazón Quiero olvidar 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 Gracias.